¡Alabaré y adoraré! ¡Y cantaré salvos para ti, mi rey! ¡Vamos, mi hermana! ¡Yésica! ¡Alábalé! ¡Alabaré y adoraré! 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 Jati cuyo aceite, Dios me da Sirvi cuyo aceite, Padre Guayuna y una chaya en la cama, Padre mío Aleluya Calpacho, Kudyus, Niay, Calpante, Kuya, Guay Calpacho, Kudyus, Niay, Calpante, Kuya, Guay Iñi e Tanya, Pai, Kuwa, Ixanya, Hati, Naipa Chuyay, Espirito, Ikiwa, Mucha, Benzin, Naipa Chihabu, Saitaya, Iwa, Ay, Jai, Kulya, Wai Chihabu, Saitaya, Iwa, Ay, Jai, Kulya, Wai Sata, Nasmisa, Papu, Chau, Abandati, Ya, Wajka Habarich, Kali, O, Kena, Amo, Yuriko, Wajka Jati, Kuya, Zai, Gim, Acirbi, Kuya, Zai, Gim Jati, Kuya, Zai, Gim, Acirbi, Kuya, Zai, Gim Buahni, Kona, Ipun, Chaucama Ma, gempa, gempa Khatija, Zai, Gim Urmatin, Fasla, Fasdika Sata, magpa ブa A que curas hay mucha padre Sirviste aquí más padre Aunque venga pruebas y luchas Mi confianza está en ti padre mío Y un saludo para la iglesia Ministra de Jesucristo ¡Glamale!